Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se ocultó Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los mis señores Desde amaneciendo, la luz que el día nos vio Levantarte de mañana, mira que ya amaneció Happy verde, happy verde, happy verde, happy verde y tuyo Cumpleaños, 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 feliz Feliz cumpleaños, abuelo Abuelo Richard Subtitulado por Jnkoil